Hamas y Fatah llegaron el domingo a un acuerdo en Yemen para reanudar el diálogo entre ambas facciones. Si bien no se estableció ningún punto en específico, el acuerdo será el marco para reiniciar las conversaciones. Israel, si bien no respondió directamente al acuerdo alcanzado por Hamas y Fatah, transmitió de forma indirecta al presidente palestino Mahmoud Abbas que si se acerca demasiado a Hamas, podrían peligrar las negociaciones que hasta ahora no han traído mayores resultados. No creo que el timón ocurre algo que nos preocupa en la desgracia. Nosotros, los amigos de Hamas, son desgracia. Nosotros le damos con nosotros, tenemos la idea de que nos damos con el desgracia de los que se encuentran con el conflicto de la salida. Y creo que en nosotros se continúa en cualquier caso el desgracia del terror en cualquier dirección. Las conversaciones entre Fatah que Hamas comenzarían a principios de abril. Según trascendió, Hamas estaría dispuesto a devolver el control de Gaza a la autoridad palestina a cambio de que se forme un nuevo gobierno de unidad. El anterior fue disuelto cuando Hamas tomó el poder por la fuerza en junio del 2007.